¿Qué pedo guanacos? El tema de hoy es... Ask 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 Es una mierda Bueno, ahora lo van mostrando porque como que te... Manten los movimientos Sí A mi no me gusta que te paran poniendo un montón de cosas que no te lo dicen en la cara Claro Esa es la hipocresía Ahí nadie es... Claro, nadie es valiente, decidió estar en la cara y mucha... Por ejemplo, eres una guanaca Te lo pones por algo mismo Yo lloro porque me ha dicho guanaca No, mentira también Sí Bueno, también otra cosa Es que te puedes volver famosas como nosotras Somos famosísimas Somos famosísimas Sí Por ser guanacas ¡Guanacas! Como tú guanaco, tú, sí, tú guanaco que nos estás viendo tú Eres un guanaco igual que nosotras Claro, guanaco Pero no cualquiera puede ser guanaco No, 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 no Necesito ser guanaco para ser guanaco Exacto Si no eres guanaco No puedes, no puedes ser guanaco Así que tienen mucha suerte Porque los guanacos Son guanacos Los calzones Los calzones Los calzones ¡Ah, cierto! Ya que somos de Perú Le vamos a dar un tip Para que sean más sexys ¿Conocen? 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 ¿Compras? ¿Conocen? ¿Gamarra? ¿Sí? Ya Miren ¿Compras de esto? Para sus noches de estación Para sus noches calientes Totas Oh, sí Son muy flexibles Se estiran, se rompen, se marcan Ah, no, no, no Tú vas a decir Papi, venga esta noche Hazme tuya Ah, también voy a usar un herito Pero también puedes usarlo con un sombrero Mira ¡Eres México! ¡La etiqueta afuera! Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que nos sigan Letritas de amor Abrazos psicológicos Y besitos en la Starter ¡Chao, moniaco! ¡Chao, chao!